Yeah, yeah, it's L.I.O. The Mafia Boy, el original. Yo tuve un pana que siempre me decía que en este mundo hay mucha insectería, muchos enemigos, tanta hipocresía, pero esta noche yo salgo de cacería. Ando con el fútbol, no te duermas mi alma, que estoy sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol, ready pa' la campumba, me quieren dar pero no me tumban. Ando con el fútbol, no te duermas mi alma, que estoy sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol, ready pa' la campumba, me quieren dar pero no me tumban. Vamos entrando en el personaje, me trajo una vaca en el equipaje, 50.10 pa' no sentir el aterrizaje. Despegando, recordando tanta hambre que pasé, estoy reposando, pidiéndole a Dios que me tiene de pie, que me mantenga en su lente, que esta gente quiere joderme. Sin saber que pa' cogerme primero tienen que verme. No se duermen, tú a bajar en el cacerío. Están pendientes, el que lo intente va pa' centro médico inmediatamente. Solamente en intensivo están los que te tienen vivo. Valde para médicos que me están pasando el recibo. Toma precaución y bien alerta donde te estaciones. Que van a cambiarte el rostro sin salar de operaciones. Yo vine a ganar y no voy a perder ni medio peso. Por esto no freno en el peaje, todo es autoexpreso. Soy de los que piensan que en la calle poco los amigos. Un semáforo rojo puede ser tu problema. Ando con el fútbol. No te duermas, mi herma, que esto es sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol. Ready pa' la campumba. Me quieren dar pero no me tumban. Ando con el fútbol. No te duermas, mi herma, que esto es sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol. Ready pa' la campumba. Me quieren dar pero no me tumban. Un saludo a mis hermanos en Fajardo, siempre ready. Lo mío es cantar y patrullar en la Mercedes. No te pongas bruto porque te ejecuto. Y si te veo nebuloso, te electrocuto. Punto y goma. Yo brevo en la calle pa' que mi familia coma. Te voy a mandar caliente si te asoma. Tengo el peine enganchao. Tengo a las millas bajando desde un Macau. 100 por 35 y bien conectao. Tú me sigues. Deja de tirarme. Que no vas a llegarme. Hay muchos que me buscan pa' cazarme. Y yo no entiendo por qué. Si el que me conoce sabe cómo soy. Pal barrio, yo soy el y es el pa' los haters, el mafiado. Dale con calma. Tenemos las pastillas en la farm. Y en la marquesina tengo todas las armas. Por si alguno lo intenta o quiere lucirse. Se acuerde que mi fuerza no puede medirse. Yo tuve un pana que siempre me decía. Que en este mundo hay mucha insectería. Muchos enemigos, tanta hipocresía. Pero esta noche yo salgo de cacería. Ando con el fútbol. No te duermas, mi herma. Que esto es sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol. Me di pa' la canjumba. Me quieren dar, pero no me tumban. Que pago. No te duermas, mi herma. Que esto es sin miedo a morir. Yo siempre ando con el fútbol. Me di pa' la canjumba. Me quieren dar, pero no me tumban. Que pago. Yeah, yeah. Los protagonistas de este capítulo. El señor Ramos. My frame. Psycho, el terror. Elio. La mafia, boy. El terror. Houdini. El original. Cez Evans. Dino. Alcatraz. Pelomaraña. El bajo. David Leoneer. Andamos dando. Segueta. 247. El cayante. Controlando. El área. Hoy aquí está todo bien. Me entiende. Quitillo. Wow. La M. El Pedro Caballo. Woo. Nosotros somos la calle. Gary Lewis. This is my mixie. Ali O. La mafia, boy. 100 por 35. El original. La mafia, boy. La mafia, boy. La flashes. Versículo 26. Aubergine.